No sé, mucha gente ya se fue a la nieve, ya estuvo en Big Bear, ya cayó nevada allá. Pero vamos a ver que en los próximos días lo que rifan son otras cosas. Tenemos importante marea, King Tides. Estas mareas son gigantescas, se meten y vamos a hablar de eso más adelante. En Oxnard la empezaron a ver, 65 grados la máxima hoy, mezcla de sol y nubes. Para la zona de Long Beach también entró con gran potencia. La zona de Newport, Manhattan Beach, ellos generalmente ven esas inundaciones allí en la costa debido al King Tide. Santa Ana está en 67 grados y hace un ratito veíamos que en horas de la mañana sí aparecía como que quería caer algo de precipitación. Unas cuantas gotitas quizá, tenemos un día bastante encapotado en algunas áreas. 70 grados para Femur, 64 en Santa Clarita. 69 para la zona de Santa Ana Pérez, 65. Toda la tabla está repleta de los 60 medios a altos. De todas maneras estamos por debajo del promedio y en los próximos días en la NEPA vamos a ver que para el miércoles repuntamos en 72. Para todos los demás el jueves es el día de menor temperatura, prepárese para eso, 65 para el centro de Los Ángeles.